Bueno, lamentablemente este 2017 va a ser otro año perdido para abordar los grandes restos que tiene nuestro país. Por eso, desde nuestro grupo hemos presentado una enmienda a esta sección, a la sección 15, una enmienda a la totalidad. Sobre todo porque consideramos que es una sección fallida desde sus tres patas. La primera por el lado de los ingresos, que ya después también trataremos a lo largo de esta tarde en la parte del articular. Silencio, señorías, por favor. Silencio, adelante. Sí, gracias. Por un lado, el Partido Popular prevé un incremento de los ingresos, pero es un incremento derivado básicamente del cambio de ciclo económico. Pero no aborda el problema estructural de la falta de recaudación del sector público español, que ya lo pusimos de manifiesto en la enmienda a la totalidad y se lo preguntamos reiteradamente, además. Pero es que, además, las previsiones de recaudación en los ingresos tributarios y cotizaciones de la seguridad social son excesivamente optimistas. Estamos hablando de un 7,9 y de un 6,8, respectivamente. Y esto supondría una elasticidad en la recaudación económica muy superior a la conocida hasta ahora. Mira, tanto el Banco de España como la AIREF se han mostrado ciertamente cautelosos con estas cifras, pero tampoco parece que vayamos avanzando en la lucha contra el fraude fiscal. O sea, avanzamos de manera muy lenta. Los datos que nos aportan los técnicos del Ministerio de Hacienda ponen encima de la mesa que los resultados logrados por la Agencia Tributaria apenas representan el 21,7 de toda la estimación total de fraude entre el 2012 y el 2016. Es cierto que mejora respecto a la cifra anterior, que era un 19%, pero todavía estamos hablando de que hay un grado de ineficacia enorme que ronda en torno al 80% del fraude anual estimado. En la propuesta de presupuestos alternativos que nuestro grupo ha presentado, hemos reflejado cómo era necesario abordar una reforma fiscal que aumente la progresividad y que asegure la suficiencia fiscal del Estado para financiar correctamente los desafíos económicos y sociales que presenta nuestro país hoy en día. Este incremento supondría un aumento de 19.500 millones de euros, basado fundamentalmente en medidas para reforzar la progresividad fiscal y la lucha contra el fraude. Aquí cifrábamos en 7.500 millones de euros, un aumento de ingresos derivados del mayor crecimiento económico, 4.000 millones, moderación y retraso del objetivo de reducción del déficit, concretamente 7.400 millones de euros. Esto tenía un reflejo directo en nuestra enmienda 3.735, que es la que lo hace posible. En la segunda pata, en lo que se refiere a las administraciones públicas, nos parece que son unos presupuestos continuistas, conservadores y que pretenden consolidar un modelo de salida de la crisis que consiste en normalizarla, de alguna manera. De alguna manera, hablamos de un Estado menos social y, progresivamente, siempre más Estado central, con unas comunidades autónomas y unos ayuntamientos más debilitados y permanentemente fiscalizados e intervenidos. Afirmable, señor Montoro, le hemos escuchado el ministro en varias ocasiones decir que se incrementa la financiación en 5.000 millones a las comunidades autónomas, aproximadamente. Y es cierto, pero esto trae causa en la aplicación directa de la normativa actual y el reflejo del incremento que se prevé de recaudación en los presupuestos. Pero nada más. En el caso de los ayuntamientos todavía es peor. En el caso de los ayuntamientos, en el programa 942-M, nos encontramos una disminución de 1,6% y en el Fondo Complementario de Financiación se reduce a un 0,47. Esto tiene un efecto fuerte para aquellas ciudades que se financian con el modelo de cesión de tributos del Estado. Es necesario, o nos parece a nosotros que es necesario desde nuestro grupo, una mayor correspondencia entre las aportaciones que recibirán los entes locales y las previsiones de mayor recaudación y de crecimiento. Y también, además, se continúa con las limitaciones en la gestión de superávit de los entes locales. Se continúa con los límites de la propia Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria para la reinversión de los superávit y que, en ese sentido, hemos presentado también enmiendas concretas para poder superar esa situación que genera impotencia a muchos ayuntamientos en nuestro país. En lo que se refiere a la función pública, y desde la tercera de las patas sobre las queríamos pivotar esta enmienda a la totalidad de la sección, nos parece que no se abordan tres grandes problemas que tenemos encima de la mesa. Uno es el déficit del empleo público, otro es la alta de las medias de las plantillas y, en tercer lugar, el incremento. Yo sé que usted me va a hablar del acuerdo, eso lo hablamos después, cuando hablemos del articulado, pero creo que esos tres problemas no se abordan en el actual texto. Y nosotros hacemos referencia a la necesidad de eliminar la tasa de reposición, que después haré referencia a ella, a una oferta pública de empleo extraordinaria para aquellos servicios que están saturados a día de hoy y que necesitan una atención urgente. Hablamos de oficinas dependientes del Ministerio de Interior para la gestión del DNI, hablamos de instituciones penitenciarias, de seguridad social o de investigación. Es necesaria una oferta pública extraordinaria de al menos 30.000 plazas en tres ofertas sucesivas para poder atender a las necesidades de saturación que nos encontramos hoy en día en la prestación de esos servicios básicos y fundamentales. En tercer lugar, recuperar poder adquisitivo perdido por el cuerpo de funcionarios. Nos parece que un 1% vuelve a ahondar en la brecha de la pérdida de poder adquisitivo de los empleados públicos en nuestro país. Hemos propuesto un 2,7 para empezar poco a poco esa senda de recuperación del poder adquisitivo perdido para los empleados públicos en nuestro país. Luego, en cuarto lugar, también trabajar en recuperar la cobertura completa en situaciones de incapacidad temporal y capacidad de negociación para… Dotación económica para poder negociar un convenio colectivo laboral del personal a servicio de la Administración General del Estado, del personal laboral. Junto con la enmienda a la actualidad, sí que presentábamos también enmiendas parciales, por apuntar algunas de las que hemos presentado. Aportaciones a consorcios como el de Ciudad de Cuenca, Toledo, Santiago de Compostela. Incremento de partidas en la conservación y restauración de bienes culturales. Incentivos regionales a la localización industrial para potenciar el desarrollo de tejido productivo en zonas de especiales necesidades. Y dotación económica para migración a software libre en las Administraciones públicas. Incremento de las partidas en formación de los empleados públicos, que siempre es una partida que queda pendiente o que queda demanda por cubrir. Y, por último, un incremento de 10 millones de euros en personal a funcionarios de la Agencia Tributaria para abordar la problemática como decía antes del fraude fiscal. Es necesario, nos parece, dar la vuelta a esta sección para poder abordar los grandes retos que este país tiene. Y ahí estaremos siempre, con la mirada puesta en el futuro y en las formas que harán este país un país más justo, equitativo y, por ende, más competitivo. Muchas gracias, señoría. Muchas gracias.